¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy vamos a tener nuestro último tutorial acerca de cómo utilizar las herramientas de la caja de herramientas o toolbox de Adobe Illustrator. Quédense con nosotros, esto va a estar muy bueno. ¿Qué materiales vamos a utilizar? No sé si recuerdan ustedes que en tutoriales pasados les explicamos cómo pueden ustedes adquirir el software de Illustrator en la página de Adobe y realmente no lo compran, lo rentan. Hay promociones especiales para estudiantes y profesores donde te dan muy buen descuento porque comprado nuevo es como carísimo de país. Y si ustedes se meten a este link, que es el de Adobe, ahí pueden adquirir el software y lo rentan por mes. Entonces la verdad les sale a muy buen precio y así tienen completo el software y la seguridad de que no les va a fallar. Si recuerdan ustedes en nuestro tutorial anterior, nos quedamos en la herramienta de rotación. El día de hoy vamos a ver el resto de las herramientas del toolbox. La herramienta que sigue es la herramienta de escala con la cual también se puede distorsionar una imagen. Por ejemplo, yo voy a seleccionar mi estrella con mi puntera negra y voy a darle doble clic al icono de escala. Aquí yo puedo hacer una escala uniforme o no uniforme. Por ejemplo, voy a hacer mi estrella más chica. Voy a poner al 50% y le doy OK. Y ahí quedó mucho más chica. Ahora, yo puedo hacer cosas muy divertidas con esto de las escalas, como por ejemplo, ir haciendo un escalado para hacer una figura que va como de grande a chiquito, por ejemplo, fíjense. Le doy doble clic. Y qué pasa si yo le pongo que lo escale, no sé, a un 90% y después le pongo copiar. Me queda una más chiquita. Si yo quiero repetir esto para hacer, digamos, una estrella con muchas estrellitas adentro, voy a poner Command D o Duplicate. Y entonces me queda una estrellita como de icono de los 70's. Mira nada más qué chulada. Ahora bien, yo puedo hacer que la imagen se distorsione a la hora de escalarla. Por ejemplo, vamos a agarrar nuestro rectángulo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a tomar nuestro rectángulo. Vamos a darle doble clic y vamos a escalarlo de manera no uniforme. Lo selecciono. Y entonces, digamos que yo quiero que en lo horizontal sea más angosto. Vamos a ponerlo en un 80%. Y en lo vertical, que sea, pues no sé, más grande, vamos a ponerlo 110%. Entonces le pongo OK y me va a deformar la figura que yo hice en el porcentaje que yo quiero. Esto es muy útil, por ejemplo, si tienen ustedes una imagen que la quieren cuadrar a un espacio determinado. Aquí también yo puedo distorsionar. Miren, aquí le voy a picar, le dejo el clic y entonces le jalo una esquinita y ¡tarán! Ya lo distorsioné. Luego mi siguiente herramienta, esta está muy simpática, es la herramienta de anchura. Entonces hay muchas maneras de distorsionar un objeto, ¿no? La primera yo puedo hacer que la orilla, o sea, digamos el contorno de mi cuadrado sea más ancho. Miren aquí estoy variando el contorno. Esto está padre cuando yo hago una ilustración que no quiero que toda la línea sea del mismo ancho. Para hacer esta modificación yo doy clic y con el cursor voy jalando para que me quede el ancho que yo quiero. Ahora, dentro de esta opción yo tengo muchas herramientas para deformar. Estas van a ser diferentes efectos en mi objeto. Todas son dando clic. Por ejemplo, esta otra me va a hacer aquí como que un chirlongo simpático. ¿Ven? Entonces hay veces que, no sé, sobre todo si yo quisiera modificar, no sé, una tipografía o un objeto para hacerlo un poquito más artística, como los contornos o las esquinas. Pues estas herramientas para deformar están muy buenas. Miren, aquí vamos a fruncir. Le vamos a hacerle cintura a este cuadrito. Luego tenemos la herramienta de engordar, como la rosca de reyes, que es buenísimo para eso. Ahí lo adelgacé y lo engordé. Miren, si yo lo jalo hacia la izquierda, le sale pancita. Y si lo jalo hacia la derecha, le sale más pancita. Luego tenemos la herramienta para festonear, que esta me hace como la orilla chistosa. Y tenemos por acá la herramienta de cristalizar, que es como si se hubiera estrellado la esquina de mi cuadrado. Y para terminar, mi herramienta de arrugar, que básicamente modifica la orilla de la figura. Aquí todo, como les decía, lo estoy haciendo con la herramienta del click. Ahora, mi siguiente herramienta es la herramienta de transformación libre. Yo con esta tengo varias opciones. Por ejemplo, bueno, la primera es la transformación libre, donde yo puedo jalarle cualquier parte a mi figura. Y si se fijan, la estoy jalando y también la estoy distorsionando. O sea, no nada más se jala para un lado, sino que se jala para donde yo quiera modificarla. Luego tengo la distorsión de perspectiva. Miren, aquí lo estoy haciendo como si estuviera como texto de Star Wars, que se va hacia el fondo y se va hacia lo más chiquito. Y luego tengo mi distorsión libre. Si se fijan, muchas de estas herramientas hacen cosas muy parecidas, pero pues también los diseñadores a veces nos acomodamos más para usar una herramienta que otra para transformar un objeto. Perfecto. Ahora tenemos aquí una herramienta que está muy divertida. Voy a hacer otra estrellita. Y le voy a cambiar el color para que vean ustedes lo que voy a hacer a continuación. Entonces, fíjense qué simpático. Aquí tengo la herramienta de creador de formas. Entonces, yo, si yo quiero juntar dos formas para hacer una tercera forma medio simpática, yo acerco mis dos figuras. No, la voy a acercar un poquito menos para que vean ustedes. Las voy a seleccionar las dos con mi puntera negra y con clic. Pico mi herramienta creadora de formas y trazo como una rayita de una hacia la otra. Y ya me hizo una sola figura. Y le está poniendo el color de la primera figura al color de la segunda. Como mi línea yo la hice de derecha a izquierda, le puso el color de la derecha a la figura de la izquierda con la que la unió. Nuestra siguiente herramienta es la herramienta de cuadrícula de perspectiva. Yo le pico y aparece ahí un trazo que... Hay veces que te aparece así como de la nada y que dices, ¡Ah, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Y lo quieres quitar? A la izquierda aparece un iconito y si yo le pico en la crucecita, desaparece. Entonces, si un día se les aparece, no se vayan a paniquear. Entonces, digamos que yo voy a hacer, pues no sé, algo rápido. Voy a agarrar mi plumita. Y voy a hacer un clutch en perspectiva. Y mi clutch va a tener, no sé, una tapita en forma de triángulo. Ahí la cierro. Entonces, yo aquí puedo tener un objeto. Justo en el ángulo que yo lo quiero tener. Entonces, es bastante útil. Sobre todo si yo no sé hacer renders. Porque luego los softwares para render son una cosa más complicada. Entonces, para desaparecer mi retícula, como les decía, me voy al iconito que tengo aquí a la izquierda. Y le pico en la crucecilla. Ahora, yo tengo otra bonita herramienta que es para hacer una malla. Si quiero hacer un objeto y meter algo más dentro de él, como hacen a veces en la animación. No sé si han visto que hacen como un esqueletito y luego le ponen figuras geométricas. Y después le ponen una malla para poderle dar volumen. Entonces, aquí yo voy separando y jalando. Miren, es como si fuera siendo como una especie de retícula. Sobre la cual después yo voy a trazar otra cosa. Y yo la puedo modificar. Esto en ilustración o animación o en personajes, o si yo voy a hacer, no sé, un paisaje o algo así, me puede funcionar mucho. Por ejemplo, en diseño de moda, esto me puede servir si yo quiero aplicar una textura, por ejemplo, arriba de una foto. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el estampado, la textura de una tela, yo esto lo puedo modificar siguiendo la forma del cuerpo que tengo abajo. O, por ejemplo, si tuviera una foto de, no sé, de un sillón o así, yo puedo cuadrar mi textura a lo que tengo abajo para que siga como la forma del volumen de lo que está abajo. Entonces, eso está muy padre. Después tenemos la herramienta del cuentagotas y la herramienta de medición. Voy a hacer dos figuritas y voy a cambiarles de color. Imagínense que yo quiero que este cuadrado azul tenga el color del cuadrado verde. Agarro mi cuentagotas y lo selecciono y ya agarra exactamente el color que yo quiero que se utilice. Pero el cuentagotas no solo agarra el color del relleno. O sea, por ejemplo, digamos que este cuadrito verde, yo le voy a modificar el grosor del contorno. O sea, voy a poner un contornote así súper grueso. Si yo quiero que mi cuadrito de la izquierda sea como mi cuadrito de la derecha, agarro mi gotero. Y entonces, no solo me está copiando el color del relleno y el color del contorno, sino también el grosor. Luego, nuestra herramienta de medición, pues yo le doy clic de un lado a un objeto y luego me sigo derecho hasta otro punto. Y aquí me va a dar la medición de, como lo hice en horizontal, me va a dar el eje X, que es el horizontal. Y es decir, aquí yo sé cuánto tiene de ancho mi objeto, ¿no? Pero, bueno, y qué distancia puede haber o qué ángulo de inclinación. Si yo lo hago en vertical, sobre mi eje Y me va a decir cuánto mide mi cuadrado. Bueno, en realidad es un rectángulo, cuánto mide mi rectángulo. Entonces, esa regla, pues es muy útil. Después de la regla, tengo la herramienta de fusión. Esa está padrísima porque podemos hacer cosas muy locochonas. Entonces, vamos a hacer tres figuritas diferentes. Entonces, yo selecciono dos objetos. Entonces, le pico a mi herramienta y hago como selección de uno y selección de otro. y me hace como una, le llaman pregnancia en diseño gráfico, que es como el paso de una figura hacia la otra. Ahora yo voy a hacer lo mismo de mi óvalo hacia mi estrella. Entonces, yo selecciono mi estrella. Y, oh Dioses, me quedó una cosa bastante fumadota, pero interesante. Entonces, aquí cuando yo quiero hacer una transición de un objeto a otro, por ejemplo, imagínense un print de una playera así como que medio ochentera, ¿no? Pues nos podría funcionar para un logotipo, pues es útil esta herramienta. Ahora, nuestra siguiente herramienta, que es una chulada, es la herramienta para rociar un símbolo. Yo también puedo desplazar símbolos, reunir símbolos, cambiar el tamaño de un símbolo, girar un símbolo, manchar un símbolo o hacer como transparencia o aplicar un estilo a un símbolo. Esto, por ejemplo, el de rociar un símbolo, que es muy interesante. Yo voy a irme a mi galería. Vamos a buscar aquí símbolos. Y yo tengo aquí, por ejemplo, una... Ay, Dios mío, pero esto está muy grande. Voy a cambiar el tamaño del trazo aquí arriba. Voy a hacerlo más chiquito. Entonces, yo ahí tengo una textura y con mi spray, yo voy, miren, voy poniendo manchitas. Es como pintar con una textura predeterminada, ¿no? Normalmente Illustrator tiene varias, pero ustedes pueden cargarle. Por ejemplo, aquí hay una súper coqueta que son florecillas. Entonces, si yo le doy clic, me va poniendo así como que florecitas dispersas. Pero si yo no lo suelto, me va a hacer una línea de florecillas. Y esas flores, por ejemplo, yo puedo desplazarlas. Puedo reunirlas o separarlas. Miren, aquí las estoy jalando y ya se unieron más. Yo puedo cambiar el tamaño. Miren, las tres son más grandecillas. O puedo girarlas. Ahí ya se giraron mis florecitas. Puedo mancharlas. Y ya quedaron de otro color. Aquí les quité como un poco de opacidad, si se fijan. Miren, esta quedó como más transparente. Esto luego nos sirve si queremos hacer un fondo que tenga menor peso visual que lo que tenemos adelante. O si queremos hacer una transparencia en un vestido, o digamos que hiciéramos una ilustración digital para reflejar una transparencia en una prenda, podemos utilizar esta herramienta y se ve padre. Y tenemos la herramienta para aplicar un estilo a un símbolo. Vamos a buscar. En mis ventanas busco estilos gráficos. Y aquí tengo un follaje. Y quedó súper funky. Y con eso terminamos estas texturillas. Ahora, la siguiente herramienta es para hacer gráficas. No voy a profundizar mucho en ella porque no nos sirve mucho para el diseño de modas, quiero decir, para la ilustración del diseño de modas, del diseño textil. Pero si ustedes en algún momento tienen que poner datos estadísticos y demás, pues aquí están todas las opciones de gráficas que pueden ustedes hacer. La siguiente herramienta que ya la habíamos visto nosotros con anterioridad es la herramienta de la mesa de trabajo. Para ver nuestra siguiente herramienta voy a borrar un poco de cosas que tenemos aquí para ver nada más nuestra hoja y nuestra mesa de trabajo. Aquí yo tengo una hoja que es tamaño carta. Entonces yo le pico a mi herramienta de mesa de trabajo. Yo puedo ajustar o modificar el tamaño de mi hoja y de mi mesa de trabajo. Aquí la estoy haciendo más chiquita que el área que tenía, pero yo también puedo hacerlo más grande porque hay veces que necesitamos que la hoja sea más grande. Aquí es donde la puedo modificar. Voy a dejar como estaba. Y para salir de mesa de trabajo pico mi cursor negro. En puntera y ya regresé a donde estaba. Después tenemos la herramienta de sector, que es para seleccionar y cortar como una parte de una figurita. Esta herramienta me sirve para dividir una imagen en pedacitos. Imagínense que ustedes necesitan separar en partes una imagen para meterla en una página web para que no pese mucho. Para eso es la herramienta de sector. Entonces yo selecciono mi herramienta de sector y literal yo corto. ¿Ven cómo se aparece? Hay como unas rayitas. Entonces aquí ya me está separando en partes. Mi siguiente herramienta, ya casi para terminar, es una hermosa manita que me sirve para moverme dentro de donde es mi área de trabajo. Yo aquí le estoy dando clic. Entonces, para no estar a veces con la ruedita del mouse subiendo y bajando, como le estoy haciendo ahorita, yo si me quiero mover un montón, puedo moverme utilizando esta manita y eso está muy padre. Y dentro de esa misma herramienta, yo también puedo segmentar mi área de impresión. Aquí si se fijan, mi mesa de trabajo y mi área de trabajo se movieron. Entonces, esto sirve sobre todo para acomodar la imagen que quiero imprimir dentro del área de impresión, o sea, dentro de la hoja. No sé si les ha pasado a veces que quieren imprimir una foto y a la hora que la imprimen le sale cortada. Bueno, eso lo pueden ustedes modificar con esta herramienta porque aquí yo puedo seleccionar exactamente en dónde quiero que quede dentro de la hoja el objeto que yo ilustré o diseñé. Y luego tenemos una hermosa lupa. Si se fijan, esta es para hacer zoom in o zoom out. Si yo la tengo con una crucecita y le pico, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando. Si yo le pico alt, el símbolo de más en la lupa se vuelve símbolo de menos y entonces es zoom out. Si yo no le pico alt es zoom in y si le pico alt y click es zoom out. Abajo de nuestra lupa tenemos un cuadrito y un contorno. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo el color del relleno y si yo lo quiero cambiar, le doy doble click y me aparecen opciones de colores. Yo le voy picando lo que yo quiera. Pongo mi cursorcillo aquí encima y le doy OK. Y si yo le pico al de abajo, que es el contorno, le doy doble click. Y yo lo puedo poner del color que yo quiera. Ahora fíjense que es simpático. Yo aquí tengo una imagen que tiene contorno rojo y relleno verde. Si yo le pico a esta flechita que dice inter, es una flechita doble, que dice intercambiar, relleno y trazo, me invierte los colores. Hay otras opciones de relleno. Por ejemplo, aquí hay una que hace degradado. Entonces yo le puedo picar aquí, por ejemplo, al relleno. Se le cambio por un degradado. Y pues dependiendo de las necesidades de los colores que ustedes quieran utilizar, pues es lo que pueden meter dentro de sus figuras como relleno o incluso poner en el contorno. Y es así como terminamos con nuestra caja de herramientas o toolbox. En el próximo tutorial veremos la otra caja de herramientas y opciones, que es la que está del lado derecho, que tiene un montón de cosas simpáticas que nos van a servir para aprender a usar Adobe Illustrator. Muchas gracias por ver este tutorial. Espero que les haya resultado de mucha utilidad. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like. Se suscriban a nuestro canal. Y si tienen alguna duda o comentario, mándenos un correo a este mail que está aquí abajo. De verdad, sí les contesto y les contesto ampliamente. Y estamos para resolver sus dudas. O sea que tengan confianza, de verdad, no muerdo. Y si saben de alguien que crean que le puede servir toda esta información, compártanlo porque para eso estamos haciendo los tutoriales para difundir información fidedigna. Entonces los invito a que compartan información y que nos vean en el próximo tutorial. Que estén muy bien. Hasta luego. En nuestro siguiente tutorial veremos cómo ilustrar las texturas de gamusa, piel y charol con plumones de diseño.